Hoy es viernes 10 de diciembre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. ¿Se acuerdan de esta historia? En estos momentos yo me siento muy triste porque no he tenido como pagar mis recibos ni de agua ni de luz. Pues les cuento que despertó la solidaridad del pueblo vallenato. Muchas personas y entidades se han unido a esta causa. Los estudiantes de la institución educativa donde estudia la niña César Pompeyo Mendoza llegaron hasta aquí y les pintaron la casa junto con el apoyo de los profesores. Y hoy la policía fiscal y aduanera se suma. Pues en esta Navidad este detalle para mí es una sorpresa, un motivo de alegría, las bendiciones que Dios me derrama. Y recuerdan también que la señora Eusebia tenía una deuda con la empresa de servicios públicos de Valledupar en Dupar que le impedía disfrutar del preciado líquido. Hoy precisamente esta empresa se une a esta noble causa. En el día de hoy la señora Eusebia queda con el servicio en cero y con su normalización del servicio. Hasta el 31 de diciembre aplica el alivio tributario del 80% otorgado por el gobierno del César para aquellos conductores que tengan multas y sanciones en la vigencia 2020. Y acércate a nuestra página www.cesar.gov.co o si no llega a nuestras instalaciones de la gobernación del César. Los habitantes del municipio del Paso cerraron la entrada principal a esta población para protestar por la falta de agua potable. Según sus habitantes llevan dos semanas sin el preciado líquido y aseguran que el mandatario local no ha hecho lo pertinente para solucionar esta problemática. 15 días sin agua, el alcalde no viene, no viene este Hualve Martínez que es el gerente de En Paso, se llama la empresa. Jorge Antonio Oñate, hijo de Jorge Oñate, nos habló de cómo han sido sus inicios como cantante vallenato. Seguir con el legado de mi padre definitivamente es un anhelo que yo tenía en mi corazón desde muy niño. Yo siempre quise ser como él, siempre quise parecerme a él. Además, se refirió al tributo que le rendirá a su padre al lado de Silvestre Dangón en el lanzamiento de Las Locuras Mías. Y el primo Silvestre siempre, yo creo que porque él está en esa etapa ahora mismo de formador también, de guía, de líder, él siempre se mostró muy gustoso. Entonces, él siempre ha dicho, tú tienes mucho futuro. Hoy vence el plazo para la recepción de solicitudes y correspondiente emisión de la certificación de candidatos para las curules de paz. Y puedan acelerar el ejercicio de inscripción ante la registraduría que se vence el próximo 13 de diciembre. Como Andrés David Díaz Mejía, de 23 años, fue identificado el joven asesinado en el corregimiento La Onda en Pueblo Bello, Cesar. La víctima, que permanecía como NN en la morgue de medicina legal de Valledupar, presentaba varios impactos con arma de fuego en la cabeza, espalda y toras y residía en el barrio Populandia de esta ciudad. De acuerdo a las primeras versiones, el antes mencionado había llegado a dicha población hace pocos días y laboraba como jornalero. Según el testimonio de algunos de los habitantes de este lugar, supuestamente los responsables de asesinarlo lo señalaron de haber cometido un hurto antes de ejecutarlo. Un hombre fue asesinado al interior de un billar ubicado en el corregimiento de Puerto Patiño, en jurisdicción del municipio de Aguachica, sur del Cesar. Se trata de José Neíl Arevalo Guerrero, de 35 años, quien fue atacado con un disparo en la cabeza cuando departía en el establecimiento comercial en compañía de su esposa. Según lo informado por las autoridades, la víctima registra anotaciones judiciales por el delito de hurto calificado y agravado, favorecimiento al contrabando de hidrocarburos y fuga de presos. Una segunda víctima fatal dejó el choque entre una volqueta y una motocicleta en Aguachica. En un centro asistencial falleció Andrés Salvador Beltrán Martínez, de 20 años, quien conducía la moto implicada en el siniestro registrado el pasado 8 de diciembre, en el que falleció de manera instantánea Anacarina Arias Pérez, de 18 años, quien se desplazaba en calidad de parrillera. Medallas de plata y de bronce ha obtenido la delegación de tiro con arco del departamento del Cesar, que participa en un campeonato nacional de esta disciplina realizado en Medellín. La hidrolipoclasia es un tratamiento para reducir la celulitis y grasa localizada. Una cosmiatra nos habla sobre este procedimiento. Hidro, agua, es un proceso de solución salina, el cual colocamos mesolíticos, quemadores y le inyectamos a la paciente. Es un proceso que no es doloroso. Y te voy a llamar, mi amor, hasta que mi vida ya no pueda más. Televidente, yo estoy feliz de llegar hasta sus hogares y de mostrarles a la joven promesa del vallenato, Jimena Hinojosa, que hace fórmula musical con Leo Millán. Hace siete meses atrás grabé una canción con Elder Dayan, Trago Amargo, y ahora vengo con Te Voy a Amar, que es una canción muy bonita, llena de amor y de sentimientos. Te voy a amar, mi amor, hasta que mi vida ya no pueda más.